uno tiene campo y cobijas tiene poquitas por siquiera gusta de pasar así nada yo tengo esta cama de mi madera mamá hay un hoyo y uno en el piso y luego cuál cobijas te echas encima tú la blanca y nada más esa mucho frío no y hace mucho frío aquí hoy a la noche si, si es muy helado y el piso más y tiene cobijas suficientes pues lo que tengo es esa y esa gocha que me he hecho encima yo y él nos hace echa esa y tiene ese en el piso que va afuera ¿cuántos años? 72 ¿Y vive con usted? ¿Quién es? Lora Jocho. ¿Y su hijo? En fin.